Bueno, pero es que el sonido también va a apasionar, también. O sea, no es un problema de medios. Yo pienso que con un presupuesto de tecido puedes tener muchas cosas al alcance que te permiten hacer un diseñador de sonido interesante. Esa es cuestión de querer, o de darle importancia a la ingeniería, hay importancia a otras cosas, ¿no? Para mí, como el sonido es que me gusta, y disfruto con ello, y probando cosas y ahora, pues a este trozo de la nieve y si te pones un presupuesto de una serpiente, a ver qué pasa, ¿no? Y a lo mejor es una tontería y queda fatal, pero a lo mejor... Este sabido que no sabemos que es una serpiente, pero inconscientemente nos lleva a ver una aproximación diferente entre los personajes, ¿no? Pero también hay cosas muy buenas, porque hay cineastas que les gustan, que se lo curran, que tal, ¿no? Por ejemplo, hay un cineasta... Yo me empeñé, por ejemplo, cuando estuve en el jurado del Festival de Berlín, en que premiáramos como premios en el jurado el sonido de una película que me pareció, que contaba muchísimo, una película hecha en Checoslovaquia con muy pocos medios, que para mí estaba... Es una película que te llevaba a un sitio muy extraño y muy oscuro gracias al sonido, ¿no? Y luego es un director que ha hecho varias películas y siempre el sonido, me fijo, porque es magistral. De hecho, ha hecho una en un estudio de sonido en Italia, que es una película que es el nombre del estudio de sonido. Era una película con Tobis Jones, pero no me acuerdo el nombre del director. Ya ven. Hola. Yo quería saber qué es lo que le mueve a hacer las películas, qué quiere transmitir al público, qué tipo de historias quiere contar, qué quiere transmitir con ellos. Pues yo creo que si tú no lo sabes, esto no lo puedo decir. Porque lo que yo quiera, es que no es relevante, lo importante es lo que se recibe. Yo tampoco quiero una cosa genérica, yo siempre parto de cosas muy específicas, de películas muy específicas. Yo siempre pienso en ello de Ernesto Sábato, las generalidades no me importan, me importan los detalles. ¿Qué es lo que quiero? Quiero no ocurrir, quiero conmover, pero no quiero yo al espectador, quiero que la película lo haga. Entonces en cada película no quiere contar con las diferentes, quiere cosas diferentes, no es posible, no hay un genérico, no hay una filosofía genérica. ¿Y hay algún genio que no haya hecho? ¿Comedia? Bueno, nadie que lo ha hecho es un western, con lo cual el western ya lo tengo hecho. Bueno, Lorenzo Sábato, la película en el western era casi una comedia. La gente se veía mucho. Pero normalmente con Polo es más que la película. Bueno, Raid también es una emoción, ¿no? A mí Raid le parece hecho, pero no yo estoy a favor. Quería preguntarte, ¿en qué ventura dejas libertad en el rodaje o si tienes un guión de hierro? Quería saber un poco si tienes un guión muy cerrado ya de que traga y no permite la hipodisancción o cómo se lo se puede hacer. A ver, el guión tiene que ser de hierro. Que luego llegue a grabar y salga de plastilina, eso es otra cosa. Pero, no sé, yo no soy cineasta, también mira, yo broto películas en cuatro y cinco semanas. Esta, la día de la noche, por ejemplo, se ha robado en más semanas, pero, porque rodamos en tres países y tiene también pues dos gafs. Era muy laborioso cada plano de la película, pero yo nunca he tenido el lujo de repetir cosas o sea, directores que rodan doce semanas, ¿no? Yo, vamos, yo cuatro y cinco y esta ha sido ocho, pero te digo, porque me he rodado en sitios muy diferentes y porque a veces cuando estamos en Noruega especialmente pues, pues hacíamos un plano de los perros y este mito de que los perros hacen de los teneos hacen lo que el teneo es mentira. Y luego los perros también tenían la rica costumbre de cagarse en marcha con lo cual manchaba en la nieve y tenían 45 perros. En fin, yo creo que hay que tener los deberes hechos, yo creo que hay que saber qué hacemos cada momento de rodaje porque no hemos de decir que mi rodaje es ni un día superfluo, pero también hay que de repente decir, no sé, sobre todo, por ejemplo, Loris, que era un rodaje en Nueva York, que era un rodaje que todas las, no sé, no es un rodaje en el que pues si rodábamos en una esquina donde no estaba previsto pues los actores podían acceder y no pasaba nada, ¿no? Claro, en ese sentido sí que siempre habéis pensado muchas cosas, cortamos, cambiamos, pero por ejemplo en la de que de la noche sí que es, todo estaba como muy bien, porque tampoco había otra forma de hacerlo. ¿La llevas a este olivor? En esta película sí. En la de que no lo sé, no. Hola, te quería preguntar ¿cómo haces para buscar inspiración, para motivarte cuando te obligan a hacer como una historia por encargo o algo que no te gusta? Cuando me encargan algo que no me gusta o me ha encargado en el pasado, pues por ejemplo, la publicidad, la manera en que insipidiarme que te digo es pensar en el talón. hasta ahora no es una película que no quisiera hacer, así que tampoco, no sé, los encargos que he tenido, pues por ejemplo, el cacho de Aprendida a conducir, pues no sé, yo no pito nada que encargo, es una película que la he hecho por devolución a la actriz, a Patricia Jackson, que desde el principio estuvimos unidas en este proyecto y que paseamos con esta historia por todas las punturas de América hasta que de repente hace dos años alguien la ha puesto por él, pero también habíamos tenido como unos 300, cosas que no quiera hacer, tampoco hago tantas que no quiera hacer, a mí lo que más me cuesta pues es, no sé, cosas más, no sé, pues que cuando te obligan a todo este rollo de las pantallas rojas y todo esto, o entrevistas tontas que dicen, a mí, o sea, lo que yo llevo puesto, ¿puedo importar a alguien? No. Una foto de mí ahí sonriendo en la fotografía, ¿puedo importar a alguien? No. Entonces tú dices, oye, que yo no hace falta, que yo puedo ir por la puerta de atrás y entonces se sienta y fosfía de que todo el mundo se enfada, con lo cual acabas haciéndolo con una cara de vinagre, pero bueno, vale, pero otras cosas, pues no, o sea, una película que no quiera hacer, pues no la voy a hacer, a menos que mi hija pasara hambre, que de momento no es el caso, pero no la he hecho, ¿no? Me he metido a veces en proyectos que me los podían del ahorrador, pero cuando me he metido me parecía que había algo a explorar y algo interesante, pero si no... Tú dices que no te gusta hacer entrevistas, tienes que defender tu película, la tienes que contar a la gente cómo la has hecho, ¿no? No. No solo venderla, ¿sabes qué pasa? Que es que al final también no me he aprendido que hagas entrevistas, una vez entrevistas a la gente me da por ir, ¿cómo me da por no ir? Y yo es que la función de todo esto creo que además en este momento cada vez la veo más difusa. pero bueno, oye, yo soy mi obediente, ¿eh? A mí me dicen ¿tú has esto? Javier me dice que tienes que hacer una masterclass. Lo dice el otro día y yo, ¿pero qué? ¿Cómo? ¿Qué? 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 Pero bueno, hay que hacerlo se hace, ¿eh? No puedo. Y mañana lo da de pésano. ¡Qué bonito! Y la fompa roja. ¿Qué era el telomento? Y bueno, la fompa roja está muy bien para Julia, ¿no? Que irá a echar una princesa como lo que es y es fantástico verme y venga de cerca y ver que parece humana y todo. Y bueno, ¿no me comprenderás? Pues hace cuatro días pues me voy a Zara y digo, bueno, a ver, ¿qué me voy a poner? Pues sí, se da igual. Y todos los vestidos negros raros los tengo de todos. Y optando por los vestidos. ¿Te gusta trabajar siempre con tu equipo más cercano o base? ¿Te los llevas a todos lados? ¿Algo de un ayudante de dirección, diseñador de producción, director de fotografía? ¿Te dejan a veces siempre? A veces sí que...